Gracias. El bocio, no lo he visto. Lo que sí he visto son otro tipo de procedencia. Hay que ir a lo más grande que lo normal. Entonces, lo que tú estás comprando ahí es fenotipo. Por eso es que es importante ir a estos galpones y estos... a estos ganaderos y poder ver a todos los animales que tienen en... ... 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 Tenemos una extensión bastante grande que es el Bosque Seco, que viene del desierto de Sechura, el Bosque Seco Ralo, que también va hacia el mar, y también se va hacia la sierra, que le llamamos Bosque Seco de Colina. Bueno, afortunadamente el año pasado tuvimos fuertes lluvias debido al ciclón Yaku, entonces todavía el Bosque Seco se mantiene verde, todavía hay vegetación, todavía hay alimentación para los animales, uno va al campo. Justo ayer hemos estado recorriendo la zona del Bosque de Tambo Grande, de la zona de Locuto, hemos pasado por la comunidad Nachotabra, hemos llegado hasta La Matanza, y hemos visto verde a la derecha y a la izquierda. Hay buena cobertura vegetal, pero no todo lo que es verde es pasto, y no todo lo que es pasto que puedas ver en campo es comida. Entonces, justamente por eso es que esta charla se va a realizar el día de hoy, sobre la importancia de los pastos cultivados y la instalación de ellos. Magnífico, ingeniero. Bueno, ya siendo las tres de la tarde con un minuto, le damos la bienvenida a todos los participantes en la sala. Nuevamente, insistir para que por favor dejen sus datos, nombre completo, DNI, algún número de celular, y algún correo electrónico para poder llevar nuestro control de participación. Bueno, buenas tardes con todos los presentes, quienes nos acompañan a través de las diversas plataformas de línea, tanto en la sala Zoom como en nuestra transmisión en vivo en YouTube. Le saluda Joaquín Amén, soy ingeniero sotecnista de profesión, y en esta oportunidad le doy la bienvenida a la presentación de la capacitación virtual Manejo de pastos, preparación de terreno, siembra y fertilización, o lo que es también el establecimiento. Desarrollada por el ingeniero Cristian Saavedra, especialista en transferencia de tecnologías del proyecto Caprismos en la región Piura, en la Estación Experimental Agraria El Chira. Esta sesión se lleva a cabo en el marco del proyecto PROCAD, Mejoramiento de los Servicios de Investigación y Transferencia de Tecnologías para el Manejo Sostenible de la Ganadería Caprina, que como parte de sus actividades de investigación y transferencia de tecnologías busca fortalecer la investigación y el desarrollo de las mismas para mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores de ganado caprín. El proyecto contempla la ejecución de cuatro componentes, los cuales beneficiarán a más de 13.000 pequeños y medianos productores dedicados a esta noble crianza en las nueve regiones del país donde el proyecto tiene intervención por un periodo de cuatro años. Comentarles pues que el ingeniero Cristian Saavedra es ingenioso tecnista egresado de la Universidad Nacional de Piura con un posgrado en metodologías participativas de extensión agraria en la misma universidad. Está licenciado para facilitar la metodología CEFE. CEFE significa competencia como base de la economía para la formación de empresas. Ha participado en diversos proyectos de envergadura regional en la región Piura, en espacios de desarrollo de capacidades productivas y empresariales, procesos de reproducción y mejoramiento genético ganadero y en la formulación de planes de negocios para fondos de competitividad agraria nacional, regional y local. Ha participado en procesos de desarrollo de comunidades a nivel nacional a través de diversas ONGs. Es productor ganadero orgulloso, he tenido el gusto de ver algunos de sus animales y pertenece a una asociación de productores en la región Piura. Entonces, como ven, no tenemos mejor ponente que sepa de experiencias para que nos presente el día de hoy, tanto a nivel técnico como a nivel profesional. Ingeniero Cristian, por favor, la sala es suya. Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por asistir. Gracias por participar de esta reunión. Espero que sea bastante de apoyo para las intenciones que ustedes puedan ir, porque justo en esta reunión vamos a dar algunos consejos, algunas ideas, para que ustedes también nos puedan apoyar a nosotros como institución, como Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA. Nosotros trabajamos en el marco del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Investigación, Transferencia y Tecnologías para el Manejo Sostenible de la Ganadería Caprina en el Bosque Seco y Costa Central en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, La Libertad, Ancach, Ayacucho, Ica y Lima. Es importante que ustedes sepan estas zonas de intervención, porque más adelante les estaré contando la importancia de estar cerca de las estaciones experimentales para que ustedes también puedan recibir algunos beneficios que como INEA se están dando para nuestro país en Perú. Siguiente, por favor. En el día de hoy estaremos conversando sobre lo que es el manejo de pasturas en la instalación. Cuando hablamos de instalación estamos hablando del establecimiento de la pastura, es decir, cuando la pastura recién se inicia, en la cual veremos lo que es la preparación del suelo, el riego y la fertilización. Siguiente, por favor. Miremos esa foto. Esa foto es de un productor, un capricultor, que está en la zona del Bajo Piura, en el Valle del Bajo Piura, justamente en la zona de Santa Elena, en el distrito de la Arena, en la provincia de Piura. Está muy interesado en instalar pasturas. Justo ahí en la parte inferior izquierda ustedes van a ver la ubicación de la parcela con todos los datos para que ustedes más o menos se puedan ubicar en un Google Map. Es una zona de baja precipitación, con las temperaturas altas marcadas, con distribución de agua también temporal, porque ellos reciben dotación de agua de un canal que por lo general una vez al año se limpia en noviembre, diciembre, y que dejan de tener agua por esas temporadas. Por eso, cuando hemos trabajado con este señor, primero hay que saber la importancia de por qué instalar pastos cultivados. Como todo productor, capricultor de semi-extensivo, ellos disponen de pasturas naturales a nivel del bosque seco, donde estas pasturas son limitadas, y básicamente son limitadas por las condiciones climatológicas. Cuando hay lluvias, como estaba comentando anteriormente, en el caso del año pasado que hemos tenido el efecto del ciclón Yaku en la zona costa norte del Perú, hubieron lluvias de moderadas a graves, llovió muchísimo, entonces hay mucha cobertura verde. Hay mucha cobertura verde. Ustedes alguna vez han visitado Piura, que se caracteriza por ser casi desierto, pero si ustedes ahora lo visitan, lo van a encontrar a margen derecha, tanto margen izquierda de las carreteras que ustedes transiten, con pasturas naturales. El detalle está en que la importancia del establecer pastos cultivados, pastos cultivados que, a diferencia de las pasturas naturales, crecen de manera espontánea con las lluvias, los pastos cultivados me van a permitir a mí poder brindar alimento para el ganado, justamente cuando la disponibilidad de las pasturas es limitada. Como les comentaba, la disponibilidad de las pasturas depende muchísimo de las condiciones climáticas de la lluvia, y sabemos que cada vez es menor la disminución de las lluvias y la presencia de ellas en nuestras zonas. Por lo tanto, hay una degradación de las tierras y también de los pastos. Entonces, es muy importante, para iniciar esto, hay que saber la importancia de por qué es que instalamos pastos cultivados para nuestro ganado. La siguiente, por favor. Quiero que vean, observen muy bien la foto. La foto es una pastura asociada, una pastura asociada donde tenemos gramínea y leguminosa. La leguminosa está dada por la leucaena leucocéfala. La leucaena es un arbusto, un arbusto que produce una pequeña vaina. En el mundo existen tres tipos de leucaena. La que tenemos nosotros en el Perú es la mejor porque tiene la particularidad de fijar nitrógeno en el suelo con mucha mayor facilidad. Los rhizobium que tiene la leucaena prácticamente fertiliza el suelo mientras la planta toma el nitrógeno del ambiente. Lo fija en el suelo a través de los rhizobium, de estas bacterias. Y también tenemos pasto mombasa. El mombasa es un forraje, una gramínea, con la cual el ganado, al pastoreo, ustedes pueden ver ahí, puede tomar tanto la energía como la proteína que le puede dar la pastura. Entonces, cuando nosotros hacemos esta instalación de pastura, nosotros lo que tenemos que ver es que cuando ponemos estas pasturas cultivadas, vamos a disminuir la presión del pasto natural, ya que cuando nuestros animales salen al campo van a encontrar poco alimento, poco, casi nulo alimento. Entonces, cuando regresen al semestabulado, podamos con la pastura cultivada ofrecerles también a ellos la alimentación suplementaria. También, cuando hablamos de pastos cultivados, los pastos, como en este caso, que estamos hablando, la asociación de leguminosas y gramíneas, ofertándole al animal nutrientes, como son las proteínas y los minerales, también mejoran la producción del animal, para poder disponer mejor cantidad y calidad de alimento para el ganado caprino. En este caso, debemos, cuando intentemos hacer un plan de producción, tenemos que tener un plan para ver la disponibilidad del suelo agrícola. ¿Por qué es importante el tema del suelo agrícola? Porque, por lo general, cuando conversamos con la gente en campo y hablamos de los pastos, y decimos, ¿y dónde vas a instalar pasturas? Siempre es que escogen suelos que no son los mejores, que son los suelos que, por lo general, la gente los utiliza en pasto, porque ya no pueden sembrar pan llevar o algún otro cultivo industrial. También, también el agua de riego es importante tenerlo claro, porque sabemos que, cuando es agua a través de canalización, la dotación de agua es temporal, puede ser cada 15 días, puede ser cada 30 días, puede ser 45 días, incluso cuando hay restricciones de agua, se puede pasar hasta 60 días sin que podamos tener agua disponible para el riego de las plantas. También el clima, el clima es muy importante, porque nos va a determinar el tipo de pastura a instalar. Cuando hablamos del tipo de pastura, también queremos ver si lo que queremos es un pasto para, pastoreo, como lo vemos ahí, que es el caso de la Mombasa y la Leucaena, o puede ser también pasto para corte. Y cuando hablamos de pasto para corte, también hay pasto que se da inmediatamente o pasto que lo podemos guardar o lo podemos reservar, ya sea a través de la enificación o a través del encilaje. Justo en Piura, ayer hemos estado visitando una asociación, que es la asociación El Tamarindo de Locuto, en Tambo Grande, con los cuales estamos también tratando de ver, no solamente hacerlo enificado o encilado, sino tratar de hacer pellets con los forrajes, con los forrajes cultivados. De tal manera que a través del pellet podamos proveer no solamente de leguminosas, sino también de gramíneas, que sea una alimentación muy nutritiva para el ganado y que le pueda dotar de todas las características que su requerimiento lo necesita tanto para la producción cárnico como la producción lechera. Es una actividad bastante interesante que de luego estamos como INI apoyando y que también estamos llanos para que cualquier momento estén disponibles, podamos visitar esa experiencia y ustedes puedan también replicarla en su zona, porque la intención de todo esto es que ustedes puedan ver que efectivamente sí se puede hacer. ¿Por qué es que tenemos esta pastura cultivada para pastoreo? Porque muchas veces nosotros en Costa no tenemos mucha experiencia con el tema de pasturas asociadas. En Sierra sí es algo que se ve muy cotidiano, muy a menudo sobre los regras y los tréboles que se siembran para pastoreo, pero en Costa son situaciones que no se ven muy a menudo, por lo cual como les invitamos a la Estación Experimental Aérea del Chira en Mayares para que ustedes puedan ver de primera mano esa experiencia, puedan ver que esta experiencia funciona y que efectivamente ustedes la puedan replicar porque es una tecnología de bajo costo y que es de muy fácil manejo, ¿no? Con esta tecnología que ustedes están viendo aquí que es justamente producir pastos cultivados, ¿no? Lo que intentamos es lo que normalmente la gente hace en campo que es abrir la puerta del ganado, que el ganado salga hacia el campo, ¿no? Hacia el bosque seco, se alimente y regrese a dormir y si en el supuesto caso faltara algún nutriente podérselo dar ya dentro del corral. La siguiente, por favor. Hay dentro de las instalación de pasturas una parte que siempre se nos olvida y que no está considerada dentro de los de las labores culturales que es el análisis de suelo. Siguiente, por favor. El análisis de suelo es muy importante ¿por qué? Porque es una herramienta que me permite a mí saber los problemas que tiene el suelo tanto en su textura, ¿no? como en su estructura y saber sus problemas nutricionales, saber las las correcciones que tengo que hacer para yo poder hacer ese suelo mucho más productivo, mucho más ventajoso. Teniendo este análisis de suelo yo puedo determinar de una manera rápida ¿no? cuál es el tratamiento que le voy a dar para hacerlo mucho más eficiente, mucho más productivo porque cuando hablamos de pasturas hablamos de eficiencia. Eso significa en eficiencia es mayor cantidad de biomasa verde, materia verde por metro cuadrado porque lo que necesitamos nosotros es la mayor cantidad de alimento que el animal pueda disponer en el menor tiempo posible y cuando tenemos un buen suelo, una buena fertilización, un buen abonamiento, un buen riego tenemos disponibilidad de pasto para los animales de manera constante y de mucha calidad. En la foto tenemos ahí que estamos haciendo la práctica de análisis de suelo también como les comentaba ahí en la arena donde vamos a instalar estas parcelas demostrativas. El análisis de suelo es bien sencillo, se coloca la plana en la profundidad de 30 centímetros que es más o menos donde está la raíz, la capacidad radicular donde la planta toma todos los nutrientes y el agua y se le hace un corte tanto a la derecha, izquierda y arriba y abajo y la parte central es lo que se envía para el análisis del laboratorio para que en el laboratorio se pueda determinar la calidad del suelo que tenemos y cuáles son las correcciones o los programas que podamos implementar en ellos. La siguiente, la buena noticia cuando hablamos de análisis de suelo es que muchas veces decimos no, es muy caro, es muy costoso, yo no tengo tiempo, quién lo hace, la universidad, la otra universidad, qué técnico me puede ayudar, pues me doy la grata sorpresa, le doy la grata sorpresa, es decir, que justamente el Instituto Nacional de Innovación Agraria este año ha presentado la campaña Perú 2M, Perú 2 millones, conoce la fertilidad de tu suelo, en esta campaña, esta estrategia de investigación lo que busca es que los productores puedan hacer sus análisis de suelo a través de línea y con ello podamos ver nuestros mapas de fertilidad a nivel nacional y con ellos podamos hacer programas de conservación o de mejor uso o uso sostenible del suelo de cultivo agrícola. Cuando les comentaba los lugares donde están las estaciones, acérquense a las estaciones, averigüen sobre las estaciones, sobre las personas que trabajan ahí para que ustedes puedan también ayudarnos a nosotros para que nosotros podamos junto con ustedes de manera asociada poder hacer esos análisis de suelos y poder terminar justamente ese mapa de fertilidad a nivel nacional que se necesita. Tenemos algunas experiencias que son muy sencillas en el tema de suelo para poder si no estamos en condiciones de hacer este análisis de suelo que es lo ideal para que nos busquen y nosotros poder ayudarlos con eso para hacer sus programas de fertilización pero a primera mano cuando nosotros vemos los suelos podemos ver si son arenosos si son arcillosos si son alcalinos o si son ácidos hay muchas formas prácticas de poder determinar ese aspecto pero lo ideal es que nosotros podamos hacer este análisis de suelo y justo el Instituto de Innovación Agraria y LINEA Instituto Nacional de Innovación Agraria y LINEA está a disposición de ustedes para poder hacer ayudarles en este aspecto siguiente por favor vamos a hablar de la preparación del suelo sabiendo yo siguiente sabiendo yo ya habiendo hecho mi análisis de suelo y viendo los requerimientos que tiene mi suelo para poder hacerle una mejora o hacerle algún acondicionamiento empezamos nuestra instalación de pastura primero con el abonamiento el abonamiento es una práctica en la cual se incorpora abono orgánico material orgánico al suelo para que el suelo se vaya enriqueciendo hay dos tipos de material orgánico que nosotros podemos utilizar es el húlido como todos lo conocemos que es el guano directamente el compost también tenemos el humus toda esa materia orgánica cuando es sólida y se incorpora al suelo si tiene un tratamiento lento para que la planta lo pueda aprovechar se degrada mucho más lentamente pero es mucho más constante en el campo cuando hablamos de abonos líquidos eso sí se pueden aprovechar de una manera mucho más rápida por la planta y justo ahora ya es una práctica que se está implementando que es hacer los biofertilizantes donde los abonos orgánicos aparte de tener materia orgánica como es el guano de los animales también se incorporan algunos hongos algunas bacterias algunos aminoácidos promotores y fermentos que puedan ayudar a que el abono orgánico sea mucho más rápido en su asimilación por la planta son prácticamente fermentos que se hacen con el con los abonos orgánicos lo que es importante es que el abono orgánico que se que se administra en el suelo 15 días antes de la siembra debe estar completamente descompuesto cuando está el abono orgánico en fresco como es directamente el guano puede quemar a la planta y cuando el abono el abono aún no está completamente fermentado sino que está medio camino es muy fácil que pueda enfermar a la planta a través de plagas y también de hongos enfermedades sobre todo tanto a la semilla como a la como a la plántula la intención es como ven en la foto inferior es dejarlo las rumas de abono orgánico y empezar a distribuirlas en el suelo la cantidad de abono que uno pueda utilizar está dependiendo de la calidad del suelo que ustedes tengan y eso depende del análisis del suelo que ustedes hayan hecho hay otras formas también de incorporar que le llaman abonos verdes que son plantas sobre todo de leguminosas las cuales se pican y se incorporan en el suelo para que en el suelo se vayan descomponiendo y puedan también hacer este ser asimilables por los por las nuevas plantas que van a nacer allí siguiente por favor la semilla para poder hacer un correcto establecimiento de nuestras pasturas también la semilla es una parte muy importante de este proceso tenemos que comprar semilla de garantía semilla de calidad y si podemos semilla certificada semilla certificada cómo es que yo pruebo la calidad de nuestra semilla o la garantía de nuestra semilla haciendo las pruebas de germinación como ustedes están viendo en la en la foto nos ponemos 100 semillas a germinar sobre una superficie húmeda que puede ser algodón o papel papel absorbente húmedo y al cabo de unos días vamos viendo cómo se hace la germinación por lo general la germinación muchas veces son a 7 días 14 días 21 días es importante este dato ¿por qué? porque nosotros estamos viendo dentro de las 100 semillas que hemos puesto a germinar si germinan más de 90 más del 90% menos del 75% menos del 50% y eso me indica a mí cuántas plantas yo más o menos voy a esperar que nazcan cuando yo haga la siembra y eso es importante porque al final me va a ayudar me va a permitir a mí hacer números y poder decir si efectivamente lo que normalmente es la densidad de siembra si por lo general yo utilizaría 10 kilos de una semilla en una hectárea si veo que mi prueba de germinación es el 50% tendría que utilizar el doble porque los 10 kilos que voy a utilizar en campo prácticamente solo 5 van a germinar y los otros 5 no entonces para completar los 10 kilos tendría que volver a colocar 5 kilos más 10 kilos más para que puedan hacer los 5 kilos que estoy esperando esta prueba de germinación no solamente se hace con semilla botánica sino también con semilla vegetativa nosotros podemos poner estolones troncos estacas a hacer la prueba de germinación para poder ver si efectivamente el pasto que voy a sembrar si es de calidad o me da la garantía que necesito para hacer esa instalación les comento hace poco hubo una estaban esperando instalar una pastura de pasto elefante en una zona por acá de Piura pero el pasto lo dejaron secar las personas que eran las encargadas de sembrarlo y cuando lo han sembrado pues prácticamente estas estacas que era de pasto elefante simplemente no nacieron ¿por qué? porque las habían dejado secar no aprovecharon el poder germinativo de la planta que se tenía también es importante saber si vamos a instalar pasturas de cortes o también si es pastura para hacer pastoreo eso es importante también saber sobre nuestras semillas y el proceso de hacer la prueba de germinación para poder determinar los costos más adelante que vamos a los cuales vamos a incurrir siguiente por favor mientras cambia ustedes ven en la foto en la fotografía perdón me había olvidado de mostrarles si pudiera retroceder por favor Joaquín en la foto que estamos viendo aquí eso es la estación experimental agraria El Chira donde tenemos un jardín agroestológico en la cual hay diversas variedades de pasturas que podamos tener en Piura hablamos de sorgos hablamos de maíz alfalfa las braquiarias de todo tipo también tenemos andropogones pasto castilla penicetum tenemos los pastos elefantes y también tenemos pasturas naturales en este caso estamos viendo una pastura natural que se llama calaverita que es un pasto que crece en las lluvias pasto que crece en las lluvias un pasto bastante violento como todo pasto de lluvia tiene que crecer lo más rápido que pueda y hacer su semilla lo más pronto que pueda para poder diseminarse y aprovechar la siguiente lluvia y poder seguir creciendo aquí estamos haciendo colección de semilla de semilla de las mejores plantas de las plantas más vigorosas las plantas más fuertes para también poder hacer esta réplica de lo que nosotros tenemos aquí de esta pastura natural que la estamos tratando de domesticar aquí para poder obtener semilla con las personas que deseen también tener un semillero de tener este este tipo de pastos dentro de sus de sus parcelas ¿no? ¿por qué les digo esto? porque es importante que ustedes nos puedan visitar y al momento de visitarnos y ver las que tenemos ustedes puedan decidir y decir este es el pasto que me conviene a mí este es el pasto que yo he sembrado antes y estoy mirando que a ustedes les va bien y por qué es que a ustedes les va bien y por qué a mí me está yendo mejor que a ustedes ¿no? porque puede pasar también eso lo que sí necesitamos nosotros es al momento de elegir nuestro el pasto que vamos a sembrar es que sea el que me dé más materia vegetal por metro cuadrado en el menor tiempo y que sea de mucho más fácil manejo siguiente por favor aquí tenemos una captura de un cuadro sobre la densidad de siembra cuando hablamos de densidad de siembra la cantidad de semilla que necesitamos expresada en kilos por hectárea y al costado un ejercicio simple un ejercicio sencillo para poder hacer el análisis de costos unitarios de la instalación de una parcela ¿no? de una parcela de pasturas ahí están los datos los los por unidad y también las unidades de su zona ustedes puedan cambiar los costos los costos unitarios y con ello poder sacar el costo total de lo que me va de lo que yo voy a poder invertir en instalar una parcela ¿no? cuando hablamos de la Mombasa por ejemplo Mombasa nos decían 16, 18 kilos pero como la estamos de manera asociada se baja a la mitad ¿por qué? porque la otra mitad el otro 50% del terreno lo tenemos la Leucaena Leucaena que si bien es cierto muchos cuando hablamos de este pasto este forraje con los productores los productores nos miran asustados que no lo conocen ¿no? y después cuando les enseñamos cuál es que es un pasto que crece en los bordos o que incluso dentro de la ciudad lo tenemos en los jardines dicen ah que era pasto sí efectivamente es un pasto y es un pasto muy rico con muy buenos nutrientes y como les digo con la capacidad de mejorar el suelo aportando el nitrógeno para las plantas que estén a su alrededor justo ahora cuando nosotros sabemos que los fertilizantes como es la urea o cualquier otro portante de nitrógeno tienen precios elevados siguiente por favor la preparación del suelo en la preparación del suelo una vez que hayamos identificado el terreno donde vamos a sembrar hay que eliminar las malas hierbas lo que llamamos el deshierbo ¿no? y una vez que hayamos hecho el deshierbo ya sea manual o con máquina podemos hacer ya el mullido del terreno de tal manera que el suelo sea bastante suelto mientras más pequeña es la semilla más suelto debe ser el terreno más suelto debe ser el terreno ¿por qué? porque las semillas pequeñas necesitan estar lo más a la superficie posible para poder germinar debido a su pequeño tamaño ¿no? hay que airar el suelo hay que permitir muchas plantas muchas veces tienen problemas al momento del crecimiento de la producción porque el suelo se aprieta el suelo al apretar se aprieta también a la raíz la asfixia y al asfixiarla esa planta no desarrolla lo que tiene que desarrollar también hay suelos que son demasiado sueltos que cuando tú riegas prácticamente todo el agua se va por la exiviación y justamente cuando es en pastura nosotros solemos fertilizar junto con el riego y prácticamente todo el fertilizante se está yendo se está yendo con el agua hacia el subsuelo ¿no? y la planta no lo puede aprovechar también hay que alinear el el suelo ¿no? para nosotros dejarlo listo para la la siembra en este caso estamos mirando que es una preparación por surcos cuando hacemos preparación por surcos es para un tipo de semillas ¿no? pueden ser por ejemplo las estacas las estolones las cepas que podemos sembrar ahí o también por golpe para semillas que son para plantas que tienen la raíz más profunda y eso facilita también el riego a través de los de los surcos ¿no? siguiente por favor aquí en este caso en esta en esta en este suelo preparado estamos hablando de tablones o camellones se le llama tablón porque tenemos que dejarlo liso como una tabla ¿por qué es importante? porque aquí cuando hacemos el riego prácticamente toda la tabla se va a regar por lo tanto tiene que estar plano para no tener lugares donde el agua se puede imposar ¿no? y también hacerlo en función al drenaje natural para que el agua pueda discurrir también de manera natural sin necesidad de de poner este lo que son drenes ¿no? estos tablones son entre aproximadamente un metro y medio dos metros y también deben tener bordos para los cuales para que nos dé espacio para poder caminar y poder hacer las labores culturales que se necesitan ¿no? labores culturales como de hierbo abonamiento fertilización ese tipo de de desahíjes en el puesto caso o resiembras que se que se puedan necesitar ¿no? como ustedes pueden ver el tablón está está liso ¿no? está muy liso y y uno puede ver que efectivamente este terreno está muy muy bien preparado como para poder sembrar cualquier especie de vegetal que nosotros querramos siguiente la siembra siguiente por favor esa es una siembra en línea en línea a chorro continuo ¿qué significa? cuando hemos hecho vieron hace un momento este lo podemos hacer en tablones como que lo podemos hacer también en surcos ¿no? se siembra la semilla en forma lineal y se va este dejando caer la semilla una tras otra en forma de chorro y después la semilla se va arropando como les digo arropando hablamos de echarle tierra encima que es para que hacer una especie de cámara oscura y permita la germinación de la planta ¿no? cuando hacemos esto como les decía dependiendo del tamaño de la semilla si es una semilla por ejemplo de maíz ¿no? ustedes imaginarán que son por lo menos dos centímetros a tres centímetros de cobertura de tierra si es una semilla como la alfalfa que es una semilla muy muy pequeña cuando hacemos la enterramos ¿no? hacemos el arropaje lo hacemos con cuidado para que una pequeña capa de tierra la pueda la pueda tapar y eso lo podemos hacer con ramas o con una pequeña escoba ¿no? que se hace con ramas de campo también se puede hacer para poder ir tapándola y poder permitir la germinación la siguiente en la foto es una es una es una veraciaria lo que estamos viendo ahí es la siembra por golpe ¿no? que es a través de distancias ¿no? si bien se hace en línea pero entre planta y planta siempre hay una distancia es importante sobre todo en plantas que macoyan mucho esta distancia ¿por qué? porque mientras más se aglomeren las plantas hay más competencia por los nutrientes por lo tanto muchas de las plantas al no conseguir los nutrientes que necesitan se enferman o simplemente no crecen o no dan lo que tienen que dar y prácticamente semilla que nosotros estamos perdiendo ¿no? una forma muy sencilla de verla de conocer la siembra por golpes por ejemplo por el maíz o como en este caso que vemos aquí también a la derecha y lo que vemos ahí es los pastos elefantes a través de estacas siguiente alboleo cuando son semillas pequeñas por ejemplo que vemos ahí que es un alfalfa ¿no? tiramos la semilla al viento para que la semilla caiga en el en el suelo y pueda germinar previo a haberle hecho el el arropamiento o entierramiento de la semilla ¿no? muchas veces para como son semillas bastante pequeñas y se usan se pueden mezclar con arena ¿no? para nosotros poder este ver que efectivamente hay una mayor hay un mejor una mejor distribución de la semilla porque muchas veces cuando no hacemos bien sobre todo alboleo esta esta siembra ¿no? vamos a ver espacios donde no hay plantas y hay espacios donde están las plantas muy apretadas ¿no? y ahí es donde nosotros podemos necesitamos ver que efectivamente las plantas estén muy bien muy bien distribuidas a nivel del campo que nosotros querramos sembrar siguiente primero he visto abonamiento de la pastura ¿no? el abonamiento de la pastura es cuando nosotros incorporamos materia orgánica al campo 15 días antes de la siembra de las de los pastos para que estos vayan preparando la tierra la textura de la tierra para que la planta en la que vayan a ser pueda absorber este abono de manera de manera lenta ¿no? en su proceso de desarrollo y crecimiento en el caso de los fertilizantes fertilizantes si son mucho más violentos la planta los absorbe mucho más rápido y es muy evidente cuando uno hace la fertilización en los resultados que tiene la planta ¿no? podemos ver una planta que está con un color pálido como que la planta está marchita sabemos que falta nitrógeno le echamos nitrógeno y la planta automáticamente cambia de color se pone verde un verde precioso y hace su crecimiento hablamos de nitrógeno porque lo que buscamos en esta primera etapa que es la etapa de establecimiento es que la planta haga su raíz y crezca en biomasa ¿no? porque a mayor cantidad de biomasa mejor fotosíntesis y por lo tanto mejor crecimiento y transformación de los nutrientes en este caso hay una recomendación de hacer la fertilización al momento de la al momento de la de la siembra ¿no? al momento de la siembra que se hace con el primer riego ¿para qué? para que la planta pueda consumir los nutrientes al poco tiempo de emerger al poco tiempo de emerger recuerdan cuando nosotros hemos hecho las pruebas de germinación en las pruebas de germinación nosotros también estamos controlando en qué momento la esas semillas están germinando ¿no? nosotros sabemos que ya a los 15 a los 10 días ya tiene un 80% de germinación a los 15 días sabemos que ya plantó que ya no hay más ya no podemos esperar más tiempo porque sabemos que ya no va a crecer más justo aquí nosotros estamos mirando lo que hemos hecho en nuestro ambiente controlado en campo que efectivamente se va a dar tal cual ¿no? y ahí podemos esperar a los 10 días 15 días 20 días la germinación de la planta hay muchas personas que no hacen esta prueba de germinación no hacen esta prueba siembran en pasto directamente y pasan 10 días 20 días 30 días por ahí nace una que otra planta y siguen con la esperanza de que a los 45 50 60 nazca el resto que es prácticamente imposible por eso es importante hacer estas pruebas de germinación dentro de un ambiente controlado donde nosotros podamos tomar todas las anotaciones y podamos hacer las correcciones cuando lleguemos también también a campo y también es necesario otra fertilización cuando la planta llega a los 10 centímetros tal cual ustedes están mirando ahí 10 centímetros o más o menos 45 días de siembra ¿por qué? porque esto ayuda al crecimiento de la planta cuando ya la pastura está para establecerse vamos a decir que esa pastura ya va a dar lo máximo es cuando hacemos esta fertilización siguiente el riego el riego va de la mano con el abonamiento y con la fertilización siguiente por favor cuando nosotros hacemos el riego sobre todo cuando tenemos semillas que son pequeñas el riego tiene que ser suave es una pasada de agua bastante suave se hace con mucha sutileza para que el agua no arrastre la semilla y al final en la cabecera tengamos partes que están prácticamente sin ninguna plántula y en la cola donde ya por donde el agua desagua vamos a encontrar la mayor cantidad de plantas germinando en ese lado por eso que necesitamos que los terrenos estén completamente planos como le decimos tablón en tabla para que el riego sea mucho más más eficiente cuando hablamos también de no solamente que el agua se pueda llevar la semilla también podemos ver espacios donde el agua se pueda almacenar como estamos viendo al lado derecho se pueda encharcar y ahí mucha semilla también se ahoga aunque parezca mentira si bien es cierto la semilla necesita agua para crecer también necesita oxígeno si nosotros le quitamos el oxígeno ahogando con mucha agua esa semilla se ahoga y al ahogarse esa planta prácticamente no va no va a nacer siguiente por favor los riegos que se recomiendan son al primer día el riego el primer día a la siembra al cuarto día y al décimo día como les decía como son riegos sutiles son riegos muy sutiles para que la la planta para que la semilla no pueda ser arrastrada por el agua es que se hacen los pases con poca cantidad y en y en tiempos distancias cortas de tiempo ¿no? primer día cuarto día séptimo día para poder tener una una germinación mucho más pareja la humedad dentro del suelo estimula la germinación de la planta desde luego como les vuelvo a repetir esa germinación va a determinarse al momento de hacer nuestra prueba de germinación sin prueba de germinación estaremos ciegos y no sabremos efectivamente si la semilla que hemos comprado es la semilla de calidad es la semilla con garantía que nos han nos han dicho o si es una semilla que por longevidad va a germinar en un tiempo mucho mayor que lo que normalmente nosotros esperamos por la por lo que sabemos por la literatura o por los los consejos de del profesional adecuado y a lo mejor veamos que como no salió no salió ninguna planta volvemos a ser siempre y lo que estamos haciendo es gastando prácticamente la nuestro dinero ¿no? los pases de de riego si tienen que hacerse el primero, cuarto y séptimo día no importa aunque pareciera que va a llover tenemos que hacerlos eso nos va a asegurar una una buena germinación de nuestras de nuestras plantas siguiente por favor aquí tenemos diferentes tipos de de riego ¿no? y también su su eficiencia tenemos a la izquierda el famoso riego por gravedad con el cual el agua entra a la parcela y a través de la gravedad va circulando por toda la por todo el área y tiene una entrada y también tiene una su almacén y en el supuesto caso que sea demasiada agua tiene también su drenaje ¿no? no es muy eficiente ¿por qué? porque se gasta mayor cantidad de agua se gasta muchísima agua a través de estas de este riego pero es el más común que nosotros tenemos por lo tanto lo que necesitamos es tener buenos suelos para que cuando nosotros hagamos estos pases de agua el agua esté disponible para la planta el mayor tiempo posible porque ustedes sabemos que el agua de esa manera va a lexiviarse se va a ir al subsuelo si el suelo no es no tiene las condiciones adecuadas esa agua va a estar ahí dos tres días a lo mucho pues si el suelo es demasiado apretado va a estar quince veinte días y lo único que va a hacer es ahogar a la planta entonces tenemos que tener una buena condición de suelo para hacer este riego tenemos también lo que son las pasturas de los riegos a través de la aspersión la aspersión es bastante interesante hay diferentes sistemas que se han probado por aspersión a través de la de la fuerza de la presión del agua que hace girar estos aspersores para que puedan regar de una manera más eficiente el suelo tratando de ahorrar el agua lo que si cuando hagamos este tipo de 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 tecnología de hacer riego por por aspersión tenemos que ver muy bien el tipo de manguera el tipo de tubería el el mismo aspersor también incluso ¿no? porque aspersores de mucha presión de baja presión hay que considerar el traslape es decir que toda la zona sea húmeda porque cuando ustedes ven un aspersor hace un círculo y si ponen un aspersor al otro lado que hace otro círculo si ambos no se no se encuentran van a haber zonas que no se van a regar y esas zonas que no se rían prácticamente no va a haber pasto y la tercera que es a través del riego por goteo ¿no? el riego por goteo también es es más eficiente porque a través de 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 las mangueras y las y las gotas ¿no? el agua se controla hace un bulbo que ayuda a que la planta obtenga el agua casi el agua de manera permanente y también a través del agua puede haber una fertilización ¿no? lo que llaman el fertirriego de tal manera que la planta con menos cantidad de agua puede producir mayor cantidad de puede ser mucho más eficiente en cantidad de área ¿no? siguiente por favor muchísimas gracias 45 eran 40 minutos de exposición estoy que me puedan hacer para poder absolverlas bueno agradecemos al ingeniero cristian saavedra por la presentación bastante eh didáctica en realidad porque un poco más y nos lleva al campo a sembrar el pasto la idea es esa esa es la idea que podamos salir después de esta charla tengamos espacios de siembra y que nos nos llamen a nosotros como como PROCAP como INEA para poder ayudarles y asistirles en todo este proceso no están solos nosotros somos sus aliados y no solamente nosotros también el gobierno local gobierno regional las direcciones regionales de agricultura y otros programas del ministerio de desarrollo agrario y riego a eso vamos ingeniero o sea muy importante los trabajos que estamos desarrollando como proyecto pero que lamentablemente pues solo nos podemos ir ¿no? y para eso estamos para articular con otras instituciones bueno invito pues a todos los participantes en la sala tanto en nuestra transmisión en youtube como en la sala zoom a dejar sus preguntas para que sean atendidas por el ingeniero y del mismo modo invito por favor a todos los participantes en la sala zoom a dejar sus datos su nombre apellido su dni un teléfono celular y un correo electrónico por favor mientras va la gente digiriendo la información que nos has dado comentarte pues ingeniero que tenemos participantes que nos oyen desde Brasil desde Vista Roraima y desde Colombia y son participantes que semana a semana vienen siguiendo las actividades que como proyecto estamos haciendo y eso de una u otra forma nos motiva para continuar tenía algunas preguntas al interno primero empezar pues por es cierto el plan que se tiene como INEA del 2M la meta de 2 millones de muestras de suelos que ha sido muy importante lo que tú has dicho en esta ocasión yo quisiera preguntarte por qué es importante hacer una muestra de suelos efectivamente con con el proyecto Perú 2M en la campaña de poder conocer la fertilidad del suelo peruano lo que estamos buscando es que el productor pueda hacer la toma de decisiones sobre el cuidado de su suelo muchas veces muchas veces nosotros no tenemos la información que el suelo necesita y a veces hacemos los planes de fertilización que normalmente nos tenemos en la literatura o que algún profesional nos lo dice pero sin considerar el tema del suelo y lo que estamos haciendo podría ser sobre exponer el suelo a ciertos nutrientes o muy por el contrario tenerlo deficitario en el aspecto de estos nutrientes y también hay otra cosa que también necesitamos ver en el suelo porque hay suelos que son salinos hay suelos que son ácidos y también hay diferentes pastos que pueden adaptarse a cada uno de los suelos por ejemplo en la zona de Piura tenemos suelos que son salinos suelos que han drenado drenan mucha sal entonces hay algunos forrajes que si pueden adaptarse a ese tipo de pasturas de suelos como por ejemplo la remolacha forrajera que nace muy bien en zonas salitrosas donde mucha gente dice no es un suelo salino ya no le puedo hacer absolutamente nada es un suelo que se va a perder y se pueden recuperar podemos utilizar materia orgánica para abonos verdes para poder cambiarlo también algunos productos orgánicos cales agrícolas ceolitas diferentes compuestos que podemos utilizar en el suelo para hacerle sus mejoras pero como nos damos cuenta de eso sabiendo como está nuestro suelo es como cuando vamos al médico y nos hacen los famosos análisis nosotros estamos molestos con el doctor doctor que tengo hay que hacerte un análisis no pues dígame de frente no se puede ya con el análisis ya te van diciendo específicamente si son triglicéridos si tienes problemas con no sé que los médicos ya saben ingeniero mira nosotros un comentario particular nosotros mi familia se dedica a la agricultura si bien yo soy zootecnista pero nunca le hemos hecho un análisis de suelos por ejemplo a nuestras tierras de cultivo y claro suponemos que estamos haciendo bien porque pues tenemos a un técnico de pronto a quien trabaje pues en este tema de fertilizantes indicando échale esto échale lo otro dónde está el problema cuando hacemos la temporada de cosecha en la cual el producto no cumple los parámetros que en un inicio sí tenía entonces invito yo a todos los oyentes en la sala Zoom y nuestra transmisión en vivo a formar parte de este plan que tenemos como INEA de 2M para hacer el análisis de suelos y ya también la comunidad de WhatsApp estaré compartiendo información porque tengo entendido que va a haber una capacitación del proyecto suelos para que cada productor pueda pues hacer una toma de sus muestras y obviamente pues acercarse a uno de los laboratorios que ya están acreditados de línea para que puedan ser sometidos a evaluación ingeniero nos pregunta Luis Guillermo nos dice por favor nombre común de la leucaena y la bombasa antes de para comentarte el tema de las de los planes de fertilización que por lo general nos da un amigo lo aprendemos del vecino o cuando vamos a la casa comercializadora y nos dicen ponle esto ponlo de acá lo de aquí y muchas veces vemos que nuestro promedio es el mismo por ejemplo sacamos maíz todos los años 7 toneladas 7 toneladas 7 toneladas pero sabemos que en otros sitios están hablando ya de 12 14 20 toneladas y nosotros seguimos siempre queremos ser como ellos queremos también sacar 14 queremos sacar 20 pero si seguimos haciendo siempre lo mismo difícilmente vamos a obtener un resultado diferente entonces que esta sea una práctica que marque el espacio para que nosotros podamos acceder a esta campaña que está haciendo el INEA del Perú 2M para poder nosotros tener saber cuál es el suelo en el cual nosotros estamos trabajando y por eso es importante el tema de la capacitación previa a esta campaña de conocer la fertilidad del suelo para la toma de muestras porque la toma de muestras también es muy importante no es que a mí se me ocurre yo voy a hacerlo acá o acá o más allá porque al final nuestro suelo es un promedio entonces hay muchas técnicas para poder hacer esta toma de muestras podemos hacerla en zigzag en equis aleatoria al momento de tomar la muestra puede ser con palana puede ser con barreno si yo tomo con palana cuál es la tierra que a mí me sirve cuál es la tierra que a mí no me sirve no porque y una vez que tengo todas las muestras cómo homogenizarlas cómo hacerlas que cuando vayan al laboratorio el laboratorista pueda ver y decir efectivamente esto es todo lo que tú tienes porque por lo general a veces por sesgo nosotros decimos no voy a mandar solamente la parte fea o voy a mandar solamente la parte bonita porque no sé qué vayan a pensar de mí entonces es muy importante que hay una capacitación en la toma de muestras como vimos en la foto estaba mostrándoles cómo se hacía la parte de la toma de la muestra que es la que vale no justo eso lo estaba haciendo con unos con unos chicos de la Universidad Nacional de Piura con quienes hemos formado el Club Caprino los cuales están trabajando con productores también y aprendiendo para poder hacer un mejor manejo de los pastos cultivados porque muchas veces los pastos cultivados para el productor son una especie de cenicienta están ahí al fondo que si yo me entero que ese terreno es un terreno fértil muchos quitan el pasto y ponen otra cosa que sea que sea más rentable pero lo que nosotros buscamos es que la gente se dé cuenta que efectivamente la rentabilidad va en función de la capacidad del suelo para hacerlo visible en la producción de los forrajes vuelvo a hacer la invitación para que ustedes puedan ir a la estación agraria del Chira y Experimental Agraria del Chira en Mayares para que ustedes puedan ver esta experiencia del Mombasa junto con la Leucaena ¿no? Ingeniero discúlpame tenemos a una persona que quiere tomar la palabra no sé si estás de acuerdo sí, no con confianza muy bien Luis Guillermo por favor sea breve gracias gracias ingeniero interesante la charla sí lo va breve mire trabajo como profesional docente en el Instituto Suyana ya tenemos ganado caprino ganado vacuno incluso llevamos una una unidad didáctica que también es de manejo de suelo y vamos a tocar el tema de los análisis de suelo lo importante que es el análisis de suelo para establecer cualquier tipo de cultivo ¿no? es lo importante ¿cómo podríamos como instituto formar una alianza ya con el instituto INEA? porque tenemos bastantes jóvenes agricultores que ya nos a aprender entonces ¿cómo podemos de alguna manera crear esa alianza? ese convenio con ustedes para trabajar de repente en nuestras instalaciones que tenemos una amplia área agrícola para que también de repente hacer ahí los análisis de suelo tenemos pasturas tenemos instalar pasturas también ahí no sé no sé si nos pueden también de repente por ahí ayudar ese ingeniero eso era mi mi comentario gracias eso lo podemos coordinar por interno si es que está en la comunidad de WhatsApp me puede escribir al WhatsApp lo coordinamos por interno si estamos si estoy en la comunidad listo entonces por favor ahí lo podemos ir coordinando este ingeniero Cristian hay un tema que también dime podría podría este conversarle al al ah adelante al señor Guillermo a Luis Guillermo Luis con Joaquín por favor déjanos tu tu número telefónico y nosotros te vamos a ir a buscar inmediatamente la próxima semana ya nos vas a ver en el instituto y nosotros tenemos la ojalá podamos ser socios muy estrechos para que tú también puedas visitarnos a la estación experimental y nosotros también podamos hacer la réplica de las tecnologías que manejamos dentro de tu del instituto para que los alumnos lo puedan hacer réplica nosotros tenemos un espacio formativo que se llama proveedores de asistencia técnica con lo cual podemos trabajar también con los alumnos del instituto y trabajar todo lo que es el tema caprino desde la alimentación a la sanidad reproducción genética derivados mercados de tal manera que los chicos cuando acaben este proceso formativo al cual también se les da un diploma diciendo que han acabado porque también se hace una evaluación porque ahora hay que evaluar para saber si efectivamente ellos lo han aprendido y lo que lo han aprendido no es específicamente un examen nada de eso sino ver que ellos lo están poniendo en práctica junto con los ganaderos o tal vez ellos mismos son hijos de ganaderos en tu localía eso nos interesa muchísimo a nosotros te voy a contar algo que nosotros somos solamente cuatro transferencistas de tecnología para toda la región Piura y estamos buscando aliados estratégicos para que puedan ayudarnos a transferir estas tecnologías que estamos comentando a la mayor cantidad de gente posible tenemos como aliados al Instituto Tecnológico de Morropón estamos trabajando vamos a trabajar con ellos este año ya mucho más de manera continua estamos trabajando con los yachachis de Foncoes a través de núcleos ejecutores en la zona del Alto Piura con algunas municipalidades gobiernos locales que nos están ayudando muchísimo a que a que nuestro trabajo se multiplique y se masifique mucho más grande de lo que de lo que nosotros con nuestras propias fuerzas no podríamos conseguir así que estamos muy a gusto de que de que nos hayas a llamar nosotros vamos a acudir a ese llamado que nos haces y ten presente que la próxima semana con los datos que tú nos dejes vamos a estar este contigo y nos vas a ver mucho mucho muy seguido ingeniero el agradecimiento a nombre creo del instituto de los alumnos y como se dice un aliado un aliado una alianza porque lo que se quiere justamente es expandir el conocimiento y que el agricultor adquiera eso para que tenga una mejor una mayor productividad le agradezco de antemano de verdad muy contento por eso gracias al contrario muchas gracias a ti muy bien ingeniero interesante tener el trabajo articulado y sería muy bueno el proyecto Caprino para quienes no saben tiene intervención en nueve regiones estamos en Tumbes estamos en Piura en La Libertad estamos en Lambayeque estamos en Ancash en Lima Región estamos en Chincha y estamos en Ayacucho y Amazonas entonces quienes nos escuchan dentro de estas regiones los invito por favor a ponerse en contacto con nosotros hay mucho trabajo como ustedes están viendo y sería muy bueno que esta sea una forma de llegada ingeniero que me ibas a decir sobre la pregunta que quedó en el aire sobre el tema del nombre de la mombasa y el nombre de la leucaena los nombres científicos la leucaena es leucaena leucocéfala en el campo la gente la conoce como chamico o yarabico es una planta muy rústica una planta que la vemos en los bordes que por lo general los animales no la comen porque los hacen caminar por el borde más no los dejan pastorear por ese lado y la el pasto mombasa el pasto mombasa pasto guinea también algunos le llaman es un megatirus maximus que mucha gente lo confunde como si fuera el pasto pasto castilla como si fuera un panicum maximus son dos especies completamente distintas pero cuando tú las ves en campo tienen muy mucho mucho parecido incluso en la en la misma inflorescencia pero son dos variedades distintas en mi internet puedes encontrar muchas fichas técnicas y sobre todo poder ver también de primera mano en la zona donde estás cuál es el proveedor que te dé mucho más garantía para que tú puedas adquirir la semilla eso es bastante importante ingeniero Antonio nos dice yo realicé siembra de alfalfa y no creció al tamaño normal al tamaño estándar la que se debería nos pregunta si es que la altitud donde se realiza la siembra tiene alguna influencia la alfalfa es un forraje la reina de las forrajeras que se ha adaptado a diferentes pistos ecológicos adivina ingeniero bueno parece que hemos perdido conexión con el ingeniero vamos a esperar a que se reconecte por aquí nos están preguntando si el tema del certificado bueno como les decía tenemos planeado durante el año si es posible en la medida de lo posible entregar una constancia de participación pero para ello nosotros necesitamos que ustedes como participantes nos dejen sus datos tenemos que saber que ustedes están participando constantemente en las charlas entonces para ello es que siempre les pido su nombre completo su DNI algún número telefónico algún correo electrónico para que nosotros podamos hacer el seguimiento a ver para ir avanzando con las preguntas en el caso del ganado vacuno el ingeniero Cristian nos proponía pues que normalmente si nosotros queremos trabajar con ganado vacuno al pastoreo tenemos que evaluar que en la zona de pastoreo pues tengan tanto gramíneas como tenga también pues algunas pasturas que aporten proteínas específicamente en la región piura las gramíneas como el pasto castilla la paja de punto el panicum que decía el ingeniero y si tenemos la posibilidad de trabajar con pastos que tienen aporte proteico normalmente podemos esperar eso de algunas arbustivas como pueden ser pues el algarrobo por ejemplo en piura que es un árbol que aporta bastante importante proteína entonces en el caso del ganado vacuno si bien hacerles comentar que somos el proyecto caprinos es imposible en alguna ocasión nos dijeron que no hagamos la comparación entre caprinos y vacunos pero de todas maneras por donde pastorea el vacuno también pastorea el caprino entonces si nosotros nos enfocamos en garantizar alimento para el ganado caprino pues también va a estar el vacuno por ahí tenemos conectado nuevamente el ingeniero disculpas falla técnica si entendemos bueno nos dice bueno a ver nos preguntan acá en el chat nos dicen en Ayacucho si en Ayacucho el proyecto tiene intervención por eso si están en la comunidad de whatsapp pueden escribirnos en estos momentos estoy dejando el link de la comunidad para que se puedan unir entonces me escriben al interno y yo les puedo poner en contacto con el especialista de sus regiones en estos momentos estoy dejando el enlace de la comunidad de whatsapp es una herramienta muy buena que nos está permitiendo llegar a muchos productores ingeniero usted hablaba sobre la germinación ¿por qué es importante las pruebas de germinación? si bien lo has dicho en tu presentación pero las pruebas de germinación brevemente ¿cómo las podemos hacer? Tomamos un grupo de semillas dentro del manojo de las semillas que hayas comprado que hayas adquirido que hayas recolectado y tomas un número de 100 ¿por qué un número de 100? para poder hablar de porcentaje de 100% estas semillas tú las puedes poner directamente en un depósito donde tenga una cama húmeda un sustrato húmedo que puede ser el bodón o papel absorbente que lo mojes ¿no? o en el supuesto caso que sean semillas que necesiten escarificarse tú haces la escarificación también que puede ser a través de ponerle en agua caliente y en agua fría hay otras semillas que necesitan hidratarse previamente también que son las que se ponen a remojar para poder germinar entonces dependiendo de la semilla que tú tengas de la especie que tú tengas hacer el proceso de la prueba de germinación cuando la semilla esté apta ya para la germinación tú la pones dentro de estos depósitos yo creo que todos en el colegio hayamos hecho el pequeño experimento de la cajita de salchipapas o un platito de salchipapas donde le ponías tu algodoncito y tus frejoles y después de tres días cuatro días decías oh magia el frejol está germinando es prácticamente lo mismo lo que necesitamos ver aquí al hacerlo con cien mientras más pruebas tengas es mucho más la confiabilidad podemos hacer dos pruebas de cien o tres de cien que sean trescientos el detalle es que lo que me ayuda a ver a mí es uno en cuántos días demora en germinar porque eso es importante al momento de ver los riegos si germina los quince si germina los siete días si germina los veintiún días luego la cantidad de semilla que germina porque si yo necesito como les comentaba en el ejemplo anterior diez kilos de semilla para una hectárea y en mi prueba de germinación solamente he germinado la mitad el cincuenta por ciento significa que no voy a usar diez kilos sino veinte kilos de semilla o en el supuesto caso que yo ponga mis semillas a germinar y solamente germina el veinte por ciento quince por ciento veinticinco por ciento significa que yo no voy a hacer un gasto innecesario en poner hacer todo una todo un sistema de de inversión para no para tener tan poca cantidad de plantas no por eso aquí yo iría con el proveedor de la semilla y le le explicaría que efectivamente su semilla no está en condiciones de ser sembrada que es una semilla que ya no tiene la capacidad germinativa que en el depós que el el vendedor o el empaque que lo podía decir que que tenía no por eso le comentaba al amigo anterior sobre el el megatirsus o el los que es en este caso la mombasa o la leucana la leucana nosotros la recogemos del campo poderla comprar con un proveedor que efectivamente le dé la garantía de que efectivamente la semilla si va a germinar hay otra por ejemplo el tema de la leucaena la leucaena tiene que hacerse escarificado si tú la siembras directamente te vas a tirar 365 días del año y esa semilla no va a germinar necesita un proceso previo hay semillas que justamente son las del bosque seco que vienen de vainas que vienen de los frejoles donde el animal se los consume y dentro del intestino es que hace este proceso de escarificación y cuando en las heces es que la planta la semilla ya está apta para poder germinar y con la primera lluvia empieza el primer brote por eso es que nosotros vemos justamente en el bosque seco que estas las cabras que son media meias raras que solamente comen lo que les gusta muchas veces van al brote tierno al brote verde y no dejan que las plantas maduren y por lo tanto no hagan semilla y cuando tú te das cuenta ciertos forrajes están desapareciendo por eso es una práctica importante también estamos poniéndola como tecnología en campo es que la gente haga semillero de pastos naturales domesticar pastos naturales en espacios controlados para que cuando den semilla la cabra los pueda diseminar nuevamente en el campo y el campo nuevamente se pueda ver de especies que se han perdido como los hinchos que son los cadillos miñate que es una leucaena trepadora hay mucho mucho pasto que se está perdiendo porque le está ganando otros como la flor blanca el jabonillo el abrojo que son plantas que por lo general las cabras no los comen pero es lo que está más abundando porque están teniendo la capacidad de ser semillados dime Joaquín tenemos preguntas a través de de nuestra transmisión en youtube nos dices este David Grosso Rodríguez te felicita desde el valle de Condemamba en Cajamarca nos dice sembró 22 haciendo hoyos de 45 centímetros y entre planta y planta 80 centímetros de surco que le recomendaría además nos pregunta por el costo de los análisis del suelo bueno en la parte de los costos del análisis ya sería interesante que se acerque a la estación Baños del Inca en Cajamarca si no me equivoco tiene el laboratorio de suelos pero ¿qué le recomiendas en el caso del Cuba 22 ingeniero? el Cuba 22 primero es un pasto elefante es un pasto tipo caña los tipos caña necesitan mucha humedad si ustedes saben la caña es uno de los cultivos que más más agua necesita ¿no? lo que cuando nosotros enterramos si lo hacen sembrado por estaca o estolón ¿no? son dos nudos que van bajo tierra y un nudo que está por encima los dos nudos me aseguran el enraizamiento de la de la plántula ¿no? y el nudo que está expuesto me asegura la formación de gallos y hojas ¿no? esa es la forma la forma correcta lo que sí necesitamos es que en el suelo tenga la cantidad de nutrientes necesario ya sea compuesta de abono orgánico o a través de fertilización con fertilizantes químicos ¿no? para que esta planta pueda dar dar lo que de verdad es yo por ejemplo te dicen tranquilamente la literatura que cuando tú usas un programa de fertilización en pasto elefante coaitos de desciende nitrógeno tú puedes obtener tranquilamente 50 kilos 50 toneladas métricas de materia seca por hectárea ¿no? pero cuando tú no haces ninguna fertilización sino solamente abonamiento propio puedes obtener solamente 15 toneladas métricas de materia seca por hectárea mucha gente también recomienda y te dice ¿no? si tú estás sacando de tu de tu tu parcela de 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 cuba 22 o de cualquier pasto elefante 22 toneladas o 20 toneladas de pasto incorpórale también cada vez que hagas este promoción 20 toneladas de abono orgánico que sea de muy buena calidad porque muchas veces también nosotros nos olvidamos del tema de la calidad del abono orgánico lo que hacemos es tirar guano y y se acabó recuerden que ese guano va a pasar por un proceso de descomposición que es bastante largo es bastante eh eh lento ¿no? de tal manera que cuando esto se descomponga el pasto no ha podido aprovecharlo de manera de manera directa también tenemos un pequeño problema ustedes pueden buscarlo también en internet es que a veces nosotros echamos estamos echando abonos de animales que han sido medicados con ivermectina y la ivermectina también le hace un poco de daño al suelo hace que los micro la flora y fauna del suelo no pueda reproducirse y por lo tanto no haya esa flora y fauna disponible para hacer la transformación de materia orgánica a materia disponible para la planta entonces esas cositas también podemos verla mientras menos fertilice menos va a crecer el pasto menos eficiente va a ser era lo que pasa ahora con con el tema de la alfalfa ¿no? alfalfa hay variedades para altoandinos como hay variedades también para para el nivel del mar ¿no? cada una es dependiendo de la de la de la zona que tú la puedas comprar ¿no? en el caso de Piura por ejemplo nosotros usamos la San Pedrana que nos viene del norte del sur ¿no? que es una semilla de alfalfa muy muy buena pero que cuando la tenemos en suelos donde la gente no las no las fertiliza tú vas a ver o no las abona tú vas a ver unas alfalfas que son pequeñas que son diminutas 30 centímetros no dan más en cambio he visto la misma alfalfa muy bien asistida dando a un metro metro veinte alfalfas muy muy sólidas con una muy buena cantidad de biomasa y sobre todo la cantidad se refleja de lo que es la calidad de lo que tú le vas a dar al animal porque al final el pasto se mide en la producción del animal ya sea en leche ya sea en carne en cantidad en calidad y en tiempo y recordar también que el INEA como institución ha lanzado variedades de alfalfa si no me equivoco ¿no? entonces igual trabajamos también con varias variedades de alfalfa muy importante el tema de la alfalfa ingeniero nos dice Emerson Vera que es de importancia tener en cuenta tener ello en cuenta al momento de adquirir una semilla o al momento de cosechar una semilla para futura siembra nos dice Lucita Alania la alfalfa africana hasta qué altitud es su hábitat podría servir para alimentar las cabras en ecosistemas en secano ¿la alfalfa se puede producir en secano? Desconozco lo que es la alfalfa africana no podría darte una opinión nunca la he visto tampoco es la primera vez que la escucho pero apenas pueda voy a averiguar mucho más del tema y voy a ver si es que por acá alguien la utiliza no sabría decir bueno yo no sé si caería en una imprecisión pero tengo entendido que la alfalfa en sistemas de secano es bastante limitada ¿no es cierto? porque es una pastura que requiere bastante humedad ¿no? bueno ingeniero entonces algunos comentarios finales para nuestros participantes por favor antes de terminar nuestra transmisión les pido a quienes aún faltan dejar sus datos escribir en el chat su nombre y apellido por favor algún número telefónico su DNI y su correo electrónico esto pues para que en el corto tiempo esperemos podamos tener el registro de todos los participantes en nuestras sesiones muy bien ingeniero últimas palabras por favor ¿qué recomendaría a todos los productores que nos escuchan a la comunidad académica que también está participando de estas charlas para el tema de los pastos? para aquellas personas que son de de Piura por favor dejen sus datos nosotros vamos a comunicar con ustedes para poderles hacer el seguimiento la asistencia personalizada para que ustedes puedan desde sus espacios tener unas muy buenas pasturas que sean también dignas de replicar por sus vecinos para que nos sirvan a nosotros también como una especie de parcela demostrativa y que en sus zonas se pueda decir que sí se puede haciendo lo correcto olvidémonos ya del haciendo lo mismo espero resultados distintos tenemos que empezar a trabajar de manera más ordenada mucho más con mayor tecnología y también de la mano con instituciones que nos pueden apoyar durante todo este proceso una de ellas somos nosotros el INEA gracias magnífico ingeniero entonces para ir cerrando ya nuestra transmisión invitarlos nuevamente a formar parte de la campaña Perudos M para las muestras de suelos bueno a nivel de conocimiento de nosotros desconozco el precio de los análisis son precios bastante accesibles hasta donde tengo entendido pero para ello los invito los invito a que se acerquen a las estaciones de línea de sus regiones siempre hay una estación entonces por favor formen parte de ello y estén atentos a nuestra comunidad de WhatsApp donde estaremos compartiendo la capacitación que el proyecto suelos en algún momento va a brindar para poder tomar las muestras de suelos muy bien para ir cerrando pues agradecerle ingeniero Cristian por su valiosa participación y apoyo al proyecto a través de esta ponencia muy interesante que ha contado con muy buena participación esperemos que así sea y nos estamos viendo la próxima semana también con nuevos temas agradecemos a los asistentes por su tiempo de interés esto nos motiva a continuar y obviamente pues es una señal de que estamos progresando ante cualquier consulta o inquietud pueden escribirnos el correo investigación guión abajo procap arroba inia.go.p o pueden unirse a través de nuestra comunidad y escribirnos directamente si es que están en alguna de las regiones donde el proyecto Caprinos tiene intervención nosotros lo derivamos con los especialistas y de alguna manera pueden coordinar con ellos antes de finalizar aprovecho la oportunidad para invitarlos a seguir al INEA en las diversas redes sociales estar al tanto de las capacitaciones y eventos que están programados para este año en beneficio de la investigación y transferencia y tecnologías del sector agropecuario con nosotros será hasta la próxima semana muchas gracias por su participación muchas gracias ingeniero buenas tardes buenas tardes con todos gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos